¡Venga, por favor! Dictadura contra un golpe de Estado. No vamos a dejar las calles. Muy bien. Pacíficamente, pero no dejamos que tú tienes una analogía y yo otra. Pero no dejamos las calles pacíficamente. Y no permitiremos que ningún macarra con la cara tapada venga a revertar el maestrán. Ni aquí, ni en Madrid, ni en China. Viva la libertad y viva España. Venga mi tarjeta que yo no me escondo. Lo que digo, lo digo ante un juez. Quede claro. Este es un golpista y no hace falta ser juez del tribunal de Villaconejos de arriba. Sentido común. Que no lo tiene este cabrón. Retiro lo de cabrón. Sinvergüenza, felón, traidor y golpista. Hombre, para retirar loca. Casi quedaba mejor lo de cabrón. ¿Cómo? No, cabrón, no. Yo no digo ni hijo de peta ni cabrón. Yo le llamo traidor, felón y golpista. No me meto con sus padres. ¿El resumen de insultos solo? El resumen. No, el resumen. No es un insulto, señor. Ser golpista. Hay que ver esto. Dictador, vete al infierno. Espero que te juzgue el Tribunal Supremo y vayas a prisión con Puigdemont. ¿Mensaje duro? ¿Cómo duro? Elemental, señor. Mire, soy abogadillo solo, conozco un poquito la ley y él se ha meado en la Constitución. Por tanto, si yo me meo la bandera catalana en la estelada y en todas las que me dé la gana, será mi derecho. Porque es la libertad de expresión.